El arte con su magia en la plástica llegó a la edición 26 de la fiesta de la cubanía a través de diversas propuestas. El centro provincial de Bayamo de esta manifestación abrió la exposición Gestos de la trilogía de artistas granmenses Carlos Mendieta, ceramista, Rainer González, escultor y Ray Van Frickman, pintor. Gestos, compuesta por 23 piezas de pintura, escultura y cerámica, muestra apego a la atracción sin limitar soportes o lenguajes. Expone una heterogeneidad de referentes artísticos en torno a una misma corriente. Se muestra la geometría de las estructuras con componentes simbólicos que hacen alusión al ser. También la Casa de la Cultura abrió la expo Atracción del artista Pablo Arcia. Quien muestra motivos reiterados en su obra desde una estética de empaque cubista. Aprovecha la plasticidad del gallo, la cubanía del trovador, la gracil figura de la mujer pez. Cada fiesta de la cubanía es oportunidad para desde la tierra, génesis en la formación de la nacionalidad, robustecer la identidad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Cultura